Y vamos a utilizar esta palabra llamado define, pero principalmente en ChatGPT pues te preguntarás, ¿no? ¿Pero para qué voy a utilizar define si yo ya puedo acudir a un diccionario, a una página donde está el significado exacto? Claro está que sí, lo que hace aquí ChatGPT es que busca una definición en base a la información que está almacenada. Ya puede ser en libros, en páginas, entre otras cosas. Entonces aquí les estoy colocando tres ejemplos y cada uno pues va a ir determinando el nivel de complejidad o de aplicabilidad de este concepto que estoy buscando. Entonces aquí les digo, por ejemplo, define en español, siempre hay que colocar en español, ¿sí? Para que te arroje en ese idioma, define en español, luego la frase, pensamiento crítico. Entonces, eso es lo que hice por acá, puse acá, define en español pensamiento crítico. Y me salió este resultado. Pero luego uno se pregunta, ¿y de dónde me habrá sacado esa información? De repente para una consulta rápida pues me voy a Wikipedia o a cualquier otra página y tengo ya la respuesta. Entonces lo hago un poquito más complejo. Y voy a colocar otro concepto, otra definición. Define en español eficiencia versus eficacia. Y además le digo, incluye la referencia de dónde obtuviste la información en estilo APA. Entonces se hace un poquito más complejo y más detallado, obviamente. Y ayuda a la inteligencia a poder pues entregarme la información que necesito. Si quisiera, pues pude haber colocado esto mismo aquí. Pero bueno, estamos probando para que veas los ejemplos. Entonces, al haber colocado esto, me genera este resultado. Le puse tal cual ves acá. Define eficiencia versus eficacia. Una comparación. La definición de ambos. Y luego incluye la referencia. Entonces acá me dice, la eficiencia se refiere a la capacidad de lograr a nivel general. La eficiencia. La eficiencia se enfoca en la optimización de los procesos y recursos. Los conceptos son importantes en la gestión empresarial y se complementan entre sí para lograr el éxito en una organización. Entonces aquí se dice eficiencia y eficacia. Pero aquí hay un error porque me dice, la eficiencia se refiere a la capacidad de lograr un objetivo. La eficiencia. Ahora, mientras que la eficacia se refiere a la capacidad de lograr el objetivo deseado. Y luego de nuevo habla de la eficiencia. Y luego ya pone que ambos conceptos hay una relación, pero en el campo empresarial. Y aquí debajo tal cual pues me pone la referencia que es lo que le había solicitado en el estilo APA. Bueno, si yo estoy buscando a nivel general y con ejemplos de cualquier área, pues estaría bien la respuesta. Pero voy a ir, voy a ser más específico. Entonces voy a utilizar este prompt. Ejemplo, donde le digo que haga lo mismo, pero que lo aplique a un área del conocimiento. Aplicada a la educación. Entonces, define en español eficiencia versus eficacia. Aplicada a la educación. Incluye la referencia de donde utilizo la información en el estilo APA. Entonces acá, aplicada a la educación. Le pongo esto. Define. Aplicada a la educación. Y me sale este resultado. En contexto educativo. O sea, ya lo adaptas en contexto educativo. La eficiencia se refiere a la utilización óptima de los recursos disponibles. Y luego habla de la eficacia. Y luego dice, ambos conceptos son importantes en la gestión educativa. Orientado hacia el campo educativo. Tal vez eso es lo que yo estaba buscando. Y aquí debajo, pues me muestra la referencia. Inclusive me ha sacado de un artículo. En Scopus todavía. En Springer. Entonces, genial. ¿Verdad? Entonces, la respuesta que tú obtengas va a depender del grado o del nivel de especificidad que le das. Si tú le das una frase demasiado amplia, pues te va a dar una respuesta también amplia o general. Por eso tienes que ser lo más específico que se pueda. ¿Ok? Así que manos a la obra. Ponte a practicar, ensayar, colocando ese tipo de entradas. Para que veas qué resultados y puedas ir afinando tu búsqueda. ¿De acuerdo? Así que te veo en la siguiente dirección.